hola ahorita que tal como están estamos ahora en la burger factory una hamburguesería que estaba pendiente entre todas las que estamos haciendo en este como le llamamos con logo y todo y estamos recorriendo las hamburgueserías a cada asunción y en los lugares donde estemos porque obviamente esto no va a parar esta hamburguesermanía que vamos a tener a partir de este momento y estamos viendo en la burger factory este lugar se encuentra entre hassler y cruz del chaco está en la esquina misma cerquita de chico mariscal cerquita del hospital bautista cada dos cuadras o sea que es un lugar re fácil de llegar está súper genial y tiene curiosidad interesante está posicionada actualmente por lo menos eso dice en su página número 36 de 50 hamburgueserías en toda sudamérica y bueno eso es interesante es con nivel de mozos que traen acá realmente está súper súper genial todo así que vamos a probar si es rica la hamburguesa y comparar con todos los otros que estamos comiendo hasta ahora vamos pues hay un solo baño con esta simpatia bueno señores el sistema acá es por mozos de traen verdad quien sabe más tiene como suerte señor acá el sistema es sencillo tiene la carta y tienen bueno una variedad más o menos interesante que vamos a ver son como siete diferentes tipos de hamburguesas pero me gusta me gusta señores es sistema mozo es decir uno le pide a un al mozo vienen espera mientras uno está charlando no tiene que levantarse y el mozo te trae y eso ya es punto a favor para mí porque me encantan los sistemas como son mientras uno charla toma algo y espera a la hamburguesa y porque pablo está jugando con su punto ¿qué vas a comer vos? pan, carne, pan pan, carne, pan muy bien vamos a ver ahora qué tal vamos a ver cuáles son las hamburguesas que hay y obviamente qué tal está todo vamos bueno recién me equivoqué señores cuando les dije acá hay una variedad impresionante de hamburguesas fíjense la carta es más grande o sea de todas las hamburgueserías que fuimos hasta ahora de todas esta es la que tiene la mayor variedad de hamburguesas y realmente aparte de eso es interesante porque aparte obviamente tiene la papa frita tiene papa frita con chérez tiene diferentes variedades de papa frita y tiene el rap y tienen también los mitos o sea muy muy completo el lugar súper agradable así que no es muy grande el lugar o sea hay unas cuantas mesas afuera y adentro hay menos pero yo creo que es bastante suficiente para llenar este lugar verdad pero está súper súper genial si la hamburguesa es buena señores señores está compitiendo fuertemente con las otras que está moviendo no 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 yo pedí el volcán de muzarella así que señores viene bien presentadito vamos a simplemente mordisco al disco corre por corre por corre cuando yo gracias muy 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 rico bueno la idea de este lugar que me están comentando es que quieren ser así lo más inclusivo posible tienen gluten free por eso también aparte que dijimos que tienen también hamburguesas, lomitos, wraps, cosas para niños pero también tienen cosas para celíacos que me parece interesante e inclusive tiene un menú para mascotas también que me estaba contando acá el propietario que me parece interesante y muy buena onda la verdad que ellos siempre están queriendo mejorar y esto es lindo a mí me gusta que realmente en Asunción podamos ir teniendo lugares que sean geniales no sólo la comida buena sino que también lugares geniales quiero insistir con eso así que también punto a punto a favor para este lugar bueno puedes jugar póker y puedes jugar ¿cómo le llaman a esto? jenga o tembleque eso que tiene que hacer bueno vamos a hacer acá un timelapse y vamos a jugar y vamos a mostrar cómo fue el tema dicen que acá el que pierde paga los tragos eso es que nadie tomó tragos pero bueno aunque sea chispliú vamos a mostrar muy bien señores nos despedimos de la burger factory realmente el lugar es genial pero sobre todas las cosas como siempre digo un restaurante no es solamente comida sino que es alma y este lugar tiene alma es muy divertido realmente uno puede jugar a parte de estos juegos puede jugar también otras cosas que tienen ahí estar acá bueno con los amigos y la hamburguesa muy muy rica pero espera porque estoy preparando un programa de top de hamburguesas donde voy a hablar de todos modos de todas las que visité hasta ahora muy bien señores gorditos nos vemos hasta un próximo encuentro en otro lugar ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!